y y y y y y y y y a todos chicos estamos en mi última comida libre me dan regalas de comérmela y pena por comérmela es un drama es un buen drama saber como que nunca más o sobre todo no saber cuándo no saber cuándo será la próxima pero bueno chicos es lo que hay es el objetivo que queremos o sea así de claro y encima quiero verme cada vez más seco y más apretado y más todo así que con todo tíos con todo vamos con todo el entrenamiento de espalda chichi está malo así que me bajo yo solo a reventar la espalda y luego nos vamos directos al sushi que encima vamos a estar haciendo IRL que nos detiene bastante a Marta también ¿no? lo hablamos y dije vamos a hacer un IRL que está chulo y nada chicos así que empieza el fucking día una cosa antes de nada suscribiros para no perderos nada suscribiros al canal lo agradecemos un montón hay unas barbaridades estadísticas de la gente que no está suscrita ahora que está suscrito hay que ver los vídeos así que si os suscribís pues se agradece porque es súper importante para nosotros así que chicos empezamos y está listo ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo, no entiendo como las cosas están buenos, están bien hechos, bien hechos con gracia. Un McFlurry de Oreo y doble de chocolate blanco. Vale, Oreo de chocolate blanco y esta de chocolate blanco, ¿qué más? Y luego dos McFlurries, doble de M&M's y doble de chocolate blanco. Vale, M&M's chocolate blanco dos, ¿y los dos extra? Sí. ¿Qué más? Sí, pero extra de las dos cosas, o sea, de los McFlurries y el chocolate blanco. Vale, de M&M's también, ¿verdad? Ambos McFlurries, sí. ¿Qué más? Ya está. Vale, pues te cobraré 11,13 por la segunda ventana, gracias. Gracias. No sé, pero un videíto creo que es lo que más me gusta comer viendo un vídeo, tío. Bueno, tengo estas dos joyitas, ya no existen McFlurries y parte que me he tomado cuando era pequeño. No sé si os acordáis algunos, algunos quizás son muy pequeños. Había una cosa que era un McFlurries particular, enorme, valía más dinero y era un mega McFlurries. Te ponían como la capa de en medio, también te ponían como cosas obligantes para que no se acabase. Bueno, no he comido mucho en el sushi, pero me he pedido dos McFlurries. El sushi me controla bastante, o sea, como hemos pedido al principio y ya está, yo no he querido pedir más. Pero quería pedir más McFlurries porque quería doble de M&M's y doble de chocolate blanco. Ya que los tenéis. ¿Cuántas ha pedido de Oreo? Sí. Lo vamos a poner en su videíto y yo tengo una reunión en media hora. Y luego tengo entrenamiento, así que luego nos vemos, ¿no? ¿Tú vas a ojar a entrenar? Sí. Grande mi pana. Vamos a comer esto, tranquilitos, y me echaré una siesta que flipas, pero no es el caso. Diciembre, tenemos campaña de Navidad. Y tampoco se puede enfocarla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver el outfit. Bueno, pues teniendo en cuenta que son casi las 8 de la tarde, tardamos hora y vinte de entrenar. Tengo la comida ya preparada, eso es bueno. Yo luego cuando me suba, si quieres, te lo pongo. Vale. Y nos acaban de decir que nos vamos mañana a Ibiza a grabar. Bastante guapo, pero supongo que tampoco... No voy a decir que vamos a grabar. Creo que enseguida, mañana, lo vais a saber realmente. Pero cuando subamos este vídeo, no. Entonces, mañana, cuando veáis esto, estamos en Ibiza grabando. Y nos acabamos de enterar hace un rato. La verdad que es una puta locura. Pero pinta bastante. Está muy guapo lo que vamos a hacer con el copyright. Y bueno, o sea, estamos teniendo días bastante locos. Pero está empezando como a encadenarse y a funcionar todo. ¿No? ¿Te parece un poco? Está por lo menos funcionando... O sea, no... Tenemos muchas cosas, pero ninguna se empieza como a enganchar. Sí, va bien. Está empezando a rodar todas. Por lo menos ruedas, sí. Por lo menos ruedas. Así que estamos ahí... Pero estamos haciendo fuerza empujando, ¿eh? No os penséis que tal. Están rodando, pero estamos ahí. Sábado, 8 de la noche, entrenando ahora. Hemos estado toda la tarde trabajando. Y hemos comido por ahí. La última vez que comemos por ahí, en 7 semanas. Let's go, hermano. Empieza lo bonito, chavales. Empieza lo puto bonito. Así que... Voy a hacer... Peso muerto. Ya lo os cuento. Os dejo con algunas tomitas del peso muerto. Muerte dado. qué bien, tío ¿te gusta? ¿eh? ¿te gusta? le noto mucho a un vídeo sí, qué guay te ha mejorado que flipas, se te ve mucho más grande que el año pasado también lo posas mejor yo no he empezado a pasar, en general he empezado a pasar bastante mejor o sea, por lo menos soy más consciente de disociar cada parte del cuerpo o sea, lo que tiene que estar haciendo cada parte del cuerpo ahora lo que te he intentado es no ir a trozos en plan saco el culo, saco el doctor, abriendo el culo no es solo movimiento todo a la vez eso es sí me voy a hacer un tono ya cómo ¡Oh, Dios mío! Bueno chicos, yo sigo entrenando De una horita más o menos ahora Y Marta se va a subir, pero quería cerrar el vídeo ya Porque, bueno, así también Marta Si luego quiere, puede editar, lo que sea No lo alargamos más, porque siempre lo alargamos y cerramos en la cocina Y como que me da rabia cerrar siempre En la cocina con la cena, así que he dicho Hoy lo cierro aquí porque hemos entrenado dos veces El sushi y hemos estado pesados, la verdad ¿No? Más o menos, hemos estado un poco pesados El sushi estaba muy bueno, hermanos O sea, me estoy acordando ahora Y es que hoy mismo lo haya comido Y me vuelva a apetecer Hostia, hermano, quiero decir muchas cosas Muchas cosas Cuando acabo de competir Lo primero que haré es ir al sushi No tengo ni modo Y un de M&M's O sea, un Maxurri de M&M's Sí, el de Oreo con chocote blanco está muy bueno Ya lo sé Lo llevo comiendo muchos años Pero me parecía cambiar Y lo probé el otro día el de M&M's Y joder, está increíble Está muy bueno Así que, bueno Simplemente quería deciros eso Que M&M's Doble de M&M's Con doble de chocote blanco Buenísimo Tengo que decir que de pequeño Me los pedía de KitKat con caramelo Y hubo una época que me los pedía sin nada En plan, solo en la nata Porque estaba La nata obviamente está buenísima La de Maxurri Lo que le da de encanto realmente Bueno, el encanto es lo otro Pero la base es eso ¿Sabes? La base está muy buena Bueno, me cago ya Hoy es sábado El lunes Quedarán siete semanas para competir Siete entrenamientos de pierna Así que, bueno Mañana grabaremos domingo Mañana veréis Donde grabamos Que va a estar gracioso Y nada, chicos Eso ha sido todo Nos ha demorado El vídeo ¿Cómo están? Si no puedo parar de pensar eso Os lo juro que no puedo parar de pensar Así que, nada, chicos Un besito enorme Deciros que os suscribáis Que nos apoyéis mucho suscribiéndoos Lo digo totalmente en serio No lo digo por decir No lo digo por tontería Nos apoyéis muchísimo suscribiéndoos Así que, bueno Si lo queréis hacer Estáis abiertos totalmente Es totalmente gratuito Veis los vídeos Nosotros subimos contenido diario Nosotros felices Vosotros felices Y todo el mundo feliz Chicos 49 días Último entrenamiento de la semana Para reventar Me voy a acabar con el femoral Y me subo a comer merluza, hermano Puta merluza Os quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!